Tenemos un programa interesante con esto del agua en cada uno de los restaurantes, en las mesas donde vas y te sentás. ¿Qué pasa en los boliches? En los distintos lugares cuando, a ver, no podés pagar una botella de agua a tal precio, los chicos quieren seguir tomando agua de la que te dan, o muchas veces poca agua. A ver, es un tema enredado y complicado. Enredado y complicado. Sobre todo, tomemos como base que el agua es un recurso humano fundamental, necesidad para vivir, digamos. Se necesita agua para poder vivir. Y en muchos lugares del mundo, y también aquí en Argentina, se ha legislado de alguna manera para que haya agua donde estés. Por ejemplo, en un boliche, en un lugar gastronómico, en un restaurante, en un bar. Esa es la polémica. En algunos lugares se ha legislado, en Mendoza hay un proyecto que se está debatiendo, que está en la Comisión de Salud, y lo que queremos saber es qué va a pasar con ese proyecto y qué alcance tiene en todo lo que tiene que ver con gastronomía, bueno, y también en todos los lugares como, por ejemplo, discotecas que ahora están cerradas, pero bueno, tiene que ver con espectáculos y demás, en la provincia de Mendoza. Le vamos a dar la bienvenida, que allá está el senador Lucas Quesada, presidente de la Comisión de Salud. Quesada, ¿cómo le va? Los saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez, aquí desde la redacción. Hola Marcela, buen día, buen día. Sergio, ¿cómo están? Y bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, justo en un día especial, digamos. Claro. Bien lo decían ustedes, que es el Día Provincial del Agua. Y bueno, un poco lo han estado diciendo ustedes en la introducción y creemos que es un recurso fundamental para la vida, para la vida de cualquier ser humano. Y creemos que se puede hacer algo muy bueno, replicar lo que está pasando en otros lugares del mundo y del país, que justamente es que en los lugares públicos, ya sean espectáculos públicos o locales bailables o boliches, y en especialmente la gastronomía, como pasa en el resto de otros lugares, se le puede brindar el servicio de agua gratuito a la gente. Y siempre pensando no solamente en el bolsillo de las personas, como recién lo decían ustedes, sino también en la salud. Senador, a ver, un ejemplo. Vamos a comer un grupo determinado de personas según el límite establecido, en fin, y pido agua en el restaurante apenas me siento. ¿Tienen la obligación de traerme una jarra con agua? La ley en la cual nosotros estamos trabajando y que la verdad que creemos que es fundamental, ya que sacarla en el corto plazo, es justamente de que tenga la obligación en el lugar gastronómico de llevarles el agua, de que no haga falta ni que usted la pida. O sea, que hay una jarra o una botella de agua en cada mesa. De una jarra de agua potable en cada mesa, o un vaso de agua potable para cada persona que se sienta en la mesa, sería lo indicado, como lo dice la ley, y en el caso que sean espectáculos públicos masivos, que bueno, que ahora no están existiendo, pero sabemos que si todo va bien, en cualquier momento puede volver a suceder, que sean dispensers para que tengan agua gratuita. A ver, mire, vamos a ir unida y vuelta en preguntas. Sí, por supuesto. ¿Se contempla esto? Porque hay personas por ahí, voy con mis niños, yo puedo tomar una bebida, una gaseosa, puedo tomar una copa de vino, en fin, pero los chicos por ahí quieren tomar agua, agua, agua. ¿Tiene la obligación o está contemplado que, como sea la necesidad de la familia, son las jarras de agua que debe traer el restaurante, el mozo a la mesa? Miren, lo que pasa en el resto, como para replicar y para hacer realmente, querer ser una provincia en la cual, como lo estamos logrando de replicar lo bueno que pasa en otros lugares, creemos que es lo lógico y sería así como bien decía Sergio. El agua es un recurso que no se le puede negar a nadie, es un recurso fundamental para la vida, para la nutrición, para la calidad de vida de la gente, para mucha gente que realmente quiere vivir bien y quiere vivir sana y el agua es un recurso fundamental. Y no se le puede negar, o sea, nosotros lo que contempla la ley es que las jarras de agua que necesite la gente para tomar, vos podés tomar un vino, podés tomar una gaseosa, podés tomar todo lo que vos quieras, pero el agua tiene que ser gratis y el agua tiene que estar contemplada en la mesa de cada persona que la quiera, las veces que la requiere. Vamos a compartir juntos y contar un poquito lo que pasa en el resto del mundo, así que bueno, vamos a poner en pantalla unas placas que hemos preparado sobre qué pasa en otros lugares del mundo y qué pasa también en Argentina, en otras ciudades. No se vaya, senador, un minutito le pedimos. Por ejemplo, acá tenemos el servicio de agua gratis en el mundo como un recurso humano fundamental de derechos. En Francia está desde 1967, que en todos los lugares gastronómicos tiene que existir este expendio de agua gratuita todo el tiempo. Está legislado en Estados Unidos, en Chile y en México de la misma manera, en España, en algunos lugares, por ejemplo en Córdoba y Andalucía, esto es para bares y restaurantes, está en Australia, está en Nueva Zelanda también, en la gastronomía teniendo en cuenta esto que tiene que ver con combatir el consumo de alcohol y sacar honesto de habilitar el agua gratuita para todos en cualquier lugar gastronómico. Pero miren qué pasa en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, en lo que es provincia de Buenos Aires, está habilitado en lugares bailables, por ley provincial en este caso. Luego la ciudad de Buenos Aires lo habilita para toda la gastronomía. En Rosario, en Córdoba, para los lugares con espectáculos, y en Neuquén y La Pampa son proyectos provinciales también para la gastronomía. Y la verdad que en Mendoza tenemos tan buena agua que nos preguntábamos qué pasó y a partir de esto surgió, y también surgió a partir de un mensaje que nos llegó de una persona que había ido a comer a una bodega y le habían servido y tuvo la oportunidad solamente de comprar agua que era de otro país, era italiana en este caso. Con un costo alto. Y ni siquiera vendían agua envasada de Mendoza. Y no había agua para tomar. Y la verdad que, bueno, a partir de eso nos surgió esta idea, averiguamos si estaba este proyecto en la legislatura. ¿Y qué posibilidades tiene de aprobarse este proyecto? Mira, ahora lo tenemos, como bien decían recién, en la comisión. Lo estamos evaluando, cambiando algunas normas. La semana que viene tenemos una reunión con la gente de Irreación, con la gente también gastronómica también de acá de la ciudad de Mendoza. Y la verdad que están todos con ánimo de acompañarlo y de llevar adelante este proyecto. Así que en ese sentido vamos a tratar de sacarlo ya con despacho favorable para la semana que viene. Así podemos hacerlo ley cuanto antes, porque creemos que es un servicio básico que puede ser algo interesantísimo para la provincia de Mendoza. Me voy al otro lado, el empresario que dice, a ver, tengo un costo, luz, agua, gas, empleados, el alquiler, el personal que trabaja, limpieza de manteles. ¿Qué pasa si en una mesa determinada, y sabemos la diferencia que hace el comerciante, el empresario gastronómico con la bebida, porque una bebida determinada, una gaseosa, la puede cobrar, no sé cuánto está hoy por hoy en un restaurante, pero la ganancia muchas veces, al margen del plato de comida, es la bebida. Y sí, pero mirá lo más grave, te voy a decir, ¿qué pasa en los boliches? Y esto lo han denunciado los padres que trabajan y la gente de diversión nocturna, que van a los boliches, los chicos, y a veces le cortan el agua en los baños para que no haya consumo de agua, digamos, eso es inaceptable. Por supuesto. No le podés cortar el agua. Entonces, más allá de lo que tenga que ver con lo económico, hay que pensar, digamos, en el bienestar general, en la salud de la gente, digamos, porque por más que esté esto con los empresarios... No, yo pienso directamente a ver qué puede llegar a decir el empresariado. Dice, a ver, tengo un costo determinado. Si una mesa me toma solamente agua, a ver... Sí, pero no pasa eso. Está bien, está bien. No sé qué me ha dicho a ustedes, me parece. No pasaría, pero también hay que tenerlo presente, sabiendo de que el agua es un recurso, no le estamos pidiendo que sea un agua de bidón, un agua en botella. Esto también es bueno y se lo vamos a recalcar a la gente de la gastronomía. O sea, si no también que puede ser una jarra con agua potable, mientras sea potable, por supuesto, no habría inconveniente. Y creo que esto también, hablando de la salud, esto que pasó y que recién lo decía en Nueva Zelanda, con los espectáculos públicos masivos para combatir el consumo de alcohol, creo que es fundamental. Y acá, en Argentina, ha pasado mucho esto, donde en estos espectáculos masivos por ahí no hay lugares de dispenser de agua y creemos que es importante para los jóvenes, para que también tratar de combatir un poco el consumo de alcohol, que sabemos que es muy fuerte también en nuestra provincia y en Argentina en general. Así que en ese sentido creemos que también puede ser interesante. Acá nos agregan algo desde la producción, la temperatura del agua. Ahora con las temperaturas altas que tenemos en Mendoza, que vos te dan una jarra con agua de la canilla a temperatura ambiente, obligado tenés que ponerle hielo. Y muchas veces el hielo, según el restaurante, según el local, viene con un costo. Ah, viene con un costo, mirá. Mirá, siempre en esto se dan las oportunidades también. Cuando vos te sentís bien servido, te sentís bien atendido, generalmente, como bien decían también recién ahí, no va a ser solamente el consumo de agua. ¿Quién no va a un restaurante? Por supuesto. Y en la sociedad en general, a ver, un niño puede también pedirse una gaseosa, un adjunto. Un jugo de naranja. Una bebida que hace un vino, tomar una cerveza. También lo va a seguir haciendo. No es que esto sea una cuestión de que van a empezar todo el mundo y solamente ir a tomar agua a los restaurantes. No, no, no se entiende. Sabemos que va a ser así. Pero también es importante para la salud. Yo creo que más allá de pensar en lo económico y que el gastronómico y que todo, y la sociedad en general piense en lo económico, que es fundamental y puede ser una pieza clave, tenemos que pensar en la salud, en el bienestar y en la calidad de vida de la gente, sabiendo que el agua es fundamental para el crecimiento de los niños, para prevenir la obesidad, para prevenir la diabetes. Mientras más agua se toma, y todos sabemos que siempre se dice que hay que tomar de seis a ocho vasos. Y eso no pasa hoy en muchas personas que están en la provincia, no lo toman porque no se dan el tiempo y quizás sí sea la posibilidad para que en un lugar sentado, tranquilo, puedan tomar agua y también, por qué no, tomarse una cerveza, un vino, siempre y cuando dentro de la medida necesaria. Bueno, senador, muchísimas gracias. No sé si tenés alguna pregunta. Sí, la última, el otro día lo leía en Twitter, en Instagram, no sé a dónde, que decía alguien, escribía, qué lindo sería cuando llegás a un restaurante, un local determinado, te esperen con una jarrita de soda, un vasito de soda, un vasito de agua, algo cordial para recibir a la persona que va y se sienta en la mesa. Y esto tiene mucho que ver. Ahí está la diferencia que yo te decía, por ahí quizás que puede ser un plus extra para la gente, para Mendoza, puede ser un plus extra, sabiendo que el agua de Mendoza, lo natural que es, lo bien vendida que está, no solamente en el país, en el mundo, como un agua sana, un agua de calidad, creemos que también para el turismo de Mendoza y para la gastronomía puede ser fundamental. Así que vamos a apuntarle por todo eso para que nos entiendan cuál es el verdadero símbolo del proyecto, lo que queremos demostrar y creemos que vamos a tener el acompañamiento de muchos y de todo el arco de la legislatura, por supuesto, primero y después del gobierno que la va a poner en práctica sabiendo que las cosas siempre se quieren hacer bien. Bueno, muchas gracias senador, vamos a estar al tanto, cuando se apruebe, por supuesto lo vamos a comunicar porque nos parece una buena noticia para Mendoza. Muchas gracias, saludo a toda la gente que lo está escuchando y a toda la audiencia y a ustedes ahí en estudio. Muy amable, muy gentil, gracias. Gracias.